Todos los días escuchamos historias terribles que nos hieren y nos hacen preguntarnos ¿Cuándo y en dónde perdimos nuestra dignidad? Estamos aquí para decirnos y decirles que este dolor del alma y los cuerpos no lo convertiremos en odio ni en más violencia para mostrarles a los señores de la muerte que estamos de pie y que no dejaremos de defender la vida de todos los hijos y las hijas de este país Por las calles donde vivo muy pocos están tranquilos El que vive honradamente se cuida del delincuente El que la mueve de Aquilo no se fía ni del amigo Los ángeles caídos se transforman en demonios Se presentan como humanos y controlan monopolios Celebran la independencia dependiendo de extranjeros Mientras ver televisión es apoyar a los rateros El que no tranza no avanza es lo que dice tanta gente Lo ha dicho media nación Mientras quien toma la palabra es el jodido presidente Mi tierra linda y querida le han puesto un segundo nombre Ahora es la gran tragedia Porque aquí por excelencia la más apreciada ciencia se le llama delincuencia Esto ya no es un secreto La bandera desahuciada pierde a diario su respeto Son las cosas que suceden cuando aprendes de la calle Cuando abandonas la escuela Ignorando a tus maestros por decreto de la mafia México era Nueva Italia Ya no sé dónde hay más rata hacia abajo en las coladeras O en las calles donde vivo Y hay niños de 12 años con historia delictivo Aquí hay tantos problemas y destacan los sociales Aquí hay niños marginados con problemas familiares Y aquí queda comprobado que la mala vida empieza cuando mueren los hogares Líneas de verdad en una sola rola Conciencia a tus oídos Futuro en manos de bufones La muerte acecha en los corazones Sin razones ni argumentos Nos quitan alimento Un payaso se alimenta con dinero ajeno Llamado Peña Nieto Un beso en la frente De madres preocupadas Porque su hijo no se vuelva delincuente Es lo que siente la gente de hoy en día A todos actúan con cabeza fría Y la agonía de los pueblos Guardado en el bolsillo del detraje Sentado en su curú Y el pueblo pensando en su próximo ataúd El niño de la esquina se aproxima con sus chicles E insensible le respondes Aléjate escuincle De seguro hoy no se la va a acabar con el cabrón explotador Pero así vamos formando un México mejor Si yo que tengo 15 años Tan solo con mirar Veo su tristeza Los tratan como esclavos Policía extorsionando a quien se encuentre por delante Con un letrero que no es coherente Hacen el bien por la gente Y actúan como el presidente Desempeñando un papel de delincuentes Formamos un México mejor A base de mentiras A base de promesas inciertas Esto es una jerna Amo a mi país Pero odio al que lo gobierna Todo el mundo calla y no hace nada Viven con temor Dejan que el político haga lo peor Pon el puño en alto Yo vi que eran muchos de mis hermanos Y si no lo haces tú lo hago yo Todos somos seres humanos De carne y hueso La autoridad no hace bien su trabajo Y dicen que nosotros no podemos hacer Justicia por nuestra propia mano Salgo saludando a mi amigo el policía Quien gana más que el maestro Y el golpear tiene maestría Por esta la entrada va a terminar Odiéndome el presidente Tal vez no solo en México Pero aquí el doctor fuma La enfermera es una gorda Diciendo cuídate salud Y esta esquiatra tiene más problemas que tú Aquí la televisora te idiotiza Como lo hace el televisa Diciendo que esta cultura es violenta Torpin si conocimiento alguno en nuestra historia Que somos violentos Pero no han visto al policía Tratando al maestro Al ciudadano que lucha por su derecho Peña le pone impuesto a todo lo que se mueve La gente rica no le afectará A él no le interesará Pero gente como tú Como yo Él no chingará Clase me iba a dejar La reforma central ya te joderá Madre patria con conciencia Madre patria sin conciencia Creo que hay mucha diferencia Rebeldía más ignorancia A eso se le llama caos Rebeldía y educación Es un llamado de atención Que incita a todo compatriota A dar la vida y corazón Para luchar todos unidos Y hacer la revolución